La llena el sandero, el arpa deliciosa y el salterio Toca la trompeta en el día señalado en nuestra fiesta Cantándonos a Dios fortaleza nuestra Al día de mi carta le ha ido La llena el marcará y la canción La llena el sandero, el arpa deliciosa y el salterio Toca la trompeta en la nueva luna En el día señalado en nuestra fiesta Cantando un gozo a Dios fortaleza nuestra Dios te sacó la cama de un fútbol La llena el marcará y el cielo, la llena el pandero El arpa deliciosa y el salterio Toca la trompeta en la nueva luna En el día señalado en nuestra fiesta La llena el marcará y el arpa deliciosa y el salterio Política